hola a todos y bienvenidos al curso de java 8 para programadores java me llamo luis miguel lópez magaña y soy profesor de fp de ciclo formativo de en particular de desarrollo de aplicaciones multiplataforma desde hace 10 años además desde hace 15 pues llevo trabajando con la tecnología java desarrollando aplicaciones tanto para java s java e spring hibernate también proyectos de movilidad con android y bueno quiero compartir con vosotros algunos elementos de este curso lo primero es comentaros es que como requisito es recomendable haber realizado el curso de java 8 desde cero podéis probar a comenzar el curso si os sentís que tenéis conocimientos suficientes para poder enfrentaros pero si en algún momento vierais que algunos de los conceptos que se tratan en el curso de java 8 desde cero os viene bien os recomiendo que lo hagáis para el último bloque de este curso en el que trabajaremos con base de datos también sería recomendable tener cierta garantía a la hora de trabajar con sql y si bueno si veis que es mejor para para vosotros poder hacer el curso que tenemos sobre sql desde cero porque aprender a programar java y en particular programación algo más avanzada que la inicial bueno según oracle el dueño de la tecnología java a día de hoy hay más de tres mil millones de dispositivos que utilizan java y el número va en incremento lo podemos encontrar en todo tipo de plataformas desde coches sistemas de vuelo libros electrónicos en robótica cajero router y como no pensar que además java es la mejor manera de empezar a saber programación si lo que queremos es aprender a programar aplicaciones de movilidad en android si consultamos algunos de los índices como el índice tío de sobre los lenguajes de programación más utilizados y más demandados en el mercado podemos ver como java en los últimos años siempre ha estado en el top 3 de este ranking y como desde el año 2015 pues ha vuelto a incrementarse la demanda y la utilización de java y a día de hoy sigue ganando ampliamente al siguiente competidor que sería zen os recomiendo también si el salario a la hora de trabajar es una condición que que os impongáis a la hora de aprender un lenguaje de programación que visita en nuestro blog para saber cuánto gana un programador java en españa vamos a pasar ahora a hablar de los contenidos del curso que está estructurado en ocho bloques comenzaremos haciendo un diseño de clases en java donde podremos ver cómo hacer el encapsulamiento y donde iremos avanzando en conceptos de herencia polimorfismo donde ver hablaremos de clases final de clases inmutable del modificador estático comenzaremos después perdón seguiremos después en un diseño de clases más avanzada donde sobre todo trabajaremos con clases internas clases anónimas clases locales pasaremos después en el tercer bloque a hablar de clases genéricas y de colecciones en el cuarto bloque hablaremos de interfaces funcionales de expresiones lambda y de algunos de los interfaces funcionales que java nos provee que más se van a utilizar con lo que veremos en el quinto bloque que será el api stream podríamos decir que el núcleo del curso ya que es lo que va a impregnar después el resto de elementos y es que el api stream es la gran novedad de java 8 en el bloque sexto hablaremos de entrada salida con las los flujos de java yo y las nuevas clases y métodos que nos aportan java nioh para hacer operaciones de entrada salida rápidamente hablaremos en el séptimo bloque de concurrencia en java y de programación multi hilo de problemas de sincronización y de colecciones concurrente y terminaremos nuestro curso trabajando con bases de datos relacionales y java a través de jdbc a lo largo del curso iremos practicando la sintaxis de cada una de las lecciones tendréis en el repositorio un proyecto de ejemplo por cada lección sino más de uno y haremos algunos proyectos de ejemplos concretos como por ejemplo un codificador del césar vale para ficheros de texto un servicio meteorológico que permitirá procesar información meteorológica este proyecto lo haremos en dos pasos vale y nos permitirá practicar sobre el api stream expresiones lambda tratamiento de ficheros con java nioh 2 y también haremos al final un cruz completo sobre una tabla en una base de datos relacional y podremos insertar datos consultar datos actualizar datos y modificar datos cuando terminéis el curso cuáles van a ser los resultados del aprendizaje bueno pues seréis capaces por lo pronto de programar aplicaciones java con total garantía de que se van a ejecutar en diferentes sistemas operativos podréis manejar avanzados conceptos de programación orientada a los objetos herencia polimorfismo también podréis diferenciar entre clases públicas clases internas locales o anónimas además manejaré múltiples tipos de colecciones del api de colecciones que ofrece java conoceréis el nuevo estilo de programación que ofrece java 8 a través de expresiones lambda y el api stream para trabajar con colecciones de elementos y poder hacer operaciones de procesamiento filtrado reducción y transformación interactuaremos con el sistema de ficheros a través de los flujos de la java yo y de las clases paz y los métodos de la clase files de la java nio 2 también seréis capaces de realizar aplicaciones multi hilos y manejar conceptos de programación concurrente y sincronización y seréis capaces de implementar aplicaciones que utilizan bases de datos relacionales para realizar conexiones lanzar consultas y procesar respuestas para finalizar cuando terminéis con este curso os animo a que podáis visitar otros de nuestros cursos que pueden complementar vuestros conocimientos el primero sería el de java para su versión enterprise edition vale también el curso de java server face los cursos de sprint e hibernate y jpa y también nuestro curso de android espero que disfrutéis del curso quedo a vuestra disposición en el foro para cualquier duda que tengáis un saludo y gracias